Le dejo todo mi amor y mi cariño en esta canción El amor es un suave rumor que se acerca Un timbre a lo lejos, una brisa ligera Una voz en la calma, un aroma de meta Después, un quizá, una vez, una meta El amor va brotando entre el aire y el suelo Se palpa y se sienta y hay quien puede ver Y hace que te despiertes y pienses en él Y te llama despacio rozando tu piel El amor te hipnotiza, te hace soñar Y sueñas y sedes y te dejas llevar Y te mueve por dentro y te hace ser más Y te empuja y te puede y te lleva de atrás Y de pronto te alza, te lanza, te quema Hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas Y te hace gritar al sentir que te quema Te disuelve, te enamora, te destruye, te crea Y te hace viajar en el fin del tiempo Levantando los ríos de mi universo Y te lleva la gloria y te entrega a la tierra Y te mira y te ve y piensa y piensa Y de pronto el amor es la luz de una llama Que se empieza a apagar Y se va y se apaga Es la isla pequeña Pertida en la nieve Una cota, no sé Una mancha, una mueca El amor es la hoja caída en la tierra Un punto en el mar Una bruma que espesa Un peso en el alma Un sol que se vela Un porqué, un segundo Un ya sé, una queja El amor va bajando peldaño a peldaño Con las manos cerradas Y el paso cansado Te pregunta quién eres Para hacerte saber Que apenas te conoce Que qué quieres de él El amor te hace burla Se ríe de ti Mientras tú sigues quieto Sin saber qué decir Y deseas seguirle Y decirle que no Que se quede Que vuelva Que comete un error Y el amor desarata Tus grandes ideas Te destroza, te rompe, te parte, te quiebra Y te hace ser este Tú no quisieras Y te empujas a ser malo Y te deja hecho mierda Y te atrojará de luzes Al último infierno Arrancándote el alma Pichándote el cuerpo Y te ahogas Y ansia de volver a la nada Y desfruto Te para Y te des Y te apriera La 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 La, 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 la... La, la, la...